O sea, el haber estado ahí no me lo contó nadie, lo vi yo, lo disfruté, muchos dirán, ah, sí, pero jugó poco, pero hay que llegar. Y en este país hubo grandísimos jugadores y bueno, yo fui el afortunado que llegó, lo viví, lo disfruté y para mí es el mejor recuerdo de mi carrera deportiva. Obviamente que me quedan cosas buenas porque hay que ser agradecido y a veces uno dice, uy, pero qué hubiese pasado si hubiese sido, por ejemplo, cinco años después, cuando yo obviamente hubiese sido un mejor jugador. No sé, pero me tocó en el momento que me tocó y eso no lo podemos cambiar. Entonces es como hacerse preguntas que realmente uno no tiene la capacidad de decidirlas o de modificarlas. Entonces me tocó cuando me tocó, si lo pienso fríamente, yo empecé a jugar a los 15 y a los 22 estaba en la NBA. O sea, tan mal, tan mal nos salimos del sorteo. Una entrevista distinta. Sin vueltas, sin filtros, sin tabúes. Vivencias y pensamientos. Un mano a mano al estilo fuera de contexto con Batista. Esteban, ¿quién es mejor? ¿El de los 22 años o el de ahora? Es difícil. Bueno, seguramente el de los 22 años tenga mucho más energía que el de ahora. El de ahora tiene mucho más experiencia. Pero, sí, obviamente me parece que me quedaría con la juventud del de los 22 y aquella energía y potencia que tenía, que obviamente ahora, después de tanto tiempo, prácticamente 20 años, no lo tengo. ¿Qué tanto dependía a tus jóvenes entonces de toda esa potencia, de ese atleticismo? Y a ver, o sea, creo que en cierta manera era una parte muy importante porque, bueno, yo empecé a jugar tarde y obviamente tuve que absorber todos los movimientos y conocimientos y ir madurando prematuramente porque, bueno, a los 22 años ya estaba en la NBA y yo empecé a jugar a los 15, entonces el fuerte mío creo que era la dinámica y obviamente que después uno va adquiriendo, bueno, madurez, conocimiento, el juego te va dando cosas y uno va sabiendo incorporarlas y sabiendo leer mejor el básquet. Creo que hay un gran porcentaje de gente que sabe, pero otro que quizás no. Así que estaría bueno que pudieras contar cómo llegaste, porque llegaste tarde, te decías vos, 15 años, hoy día es bastante para alguien que arranca a jugar al básquet y que llegue a lograr lo que lograste vos. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo llegaste a comenzar? Bueno, ya es una historia que la he contado varias veces y es un poco graciosa o interesante porque, bueno, yo intentaba ser jugador de fútbol hasta los 15 años, de básquet no, sabía poco, poco y nada, o sea, sabía quién era el campeón, sabía que Welkan era el equipo que estaba dominando en ese momento y, bueno, nada, o sea, después de que, gracias a Dios, me echaron del fútbol porque no era muy talentoso tampoco, bueno, por hacer deporte con mis amigos que en su momento jugaban en olivol y aparte olivol quedaba una cuadra de la de mi abuela, nada, me tiré para adentro de la cancha. Es una pregunta que me he hecho muchas veces, es decir, ¿por qué antes? ¿Por qué ese bichito no me picó a los 12 años por estar con mi amigo? Me picó a los 15. Y nada, en una práctica que me quedé para ver si no podían arreglar el tema de los boletos, me voy para la Playa Pascual, bueno, en realidad yo no vivo en Playa Pascual, vivía antes, en el kilómetro 27, en el barrio Autódromo. Y nada, me encuentro con un conocido que hacía tiempo que no veía, que él era, bueno, laburaba cerca de Welkan, conocía al Sereno de la Hutu, que era un hincha de Welkan, y en ese trayecto fuimos hablando de, bueno, ¿dónde venís, qué estás haciendo, cuánto medís y ahora qué edad tenés y todo eso? Ya, hablamos prácticamente de la vida en una hora y pico de viaje. Y nada, al final, increíblemente, esa persona decía, no sé, recién que no la veía, me la crucé en el ómnibus y a las 3 o 4 días me lo cruzo en la feria. Pero raro. Y nada, me dice, che, vos sabés que le comenté al Sereno de ahí, donde yo laburo, no sé qué, que te había visto, que es la altura que tenés, no sé qué, y me dijo que te lleve a Welkan a probar. Y yo dije, nada, que me lleve a Welkan, era como, está loco, o sea, Welkan. Sí, sí, en ese momento. En mi cabeza, Welkan era el mejor equipo, porque, o sea, lo que te digo yo, no era que era hincha ni nada, pero sí sabía que Welkan, en los años dorados de Welkan, del quinquenio y eso, este, nada, el quinquenio no fue, perdón. Era como que te digan a una persona que sabe jugar al fútbol que va a ir a jugar a Nacional, a la Primera Nacional. Entonces, le dije, sí, sí, no sé qué, dale, después, otro día vemos, no sé qué, quedó por esa, a la semana me va a buscar el hijo de él a mi casa, y me dice, che, mirá, papá quiere hablar contigo, casamos en la bicicleta, fuimos a la casa, y me dice, mirá, la persona esta, todos los días me preguntó por vos, y no me conocía, o sea, no era como ahora que hay WhatsApp, que podés hablar, podés tener un contacto. O sea, solamente ese WhatsApp, cuando le había dicho que era alto, la edad que tenía, era un hincha, o sea, vendía loterías en Welkan, o sea, personaje, Valverde, y nada, por su insistencia, esta persona me fue a buscar y me dijo, mirá, dame tu teléfono y que él te llame, porque a mí todos los días me pregunta y yo no sé qué decirle. Entonces, bueno, me contactó, me empezó a insistir, 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 y yo estaba entre la duda, es decir, lo lógico era que yo me quedara con mis amigos, que aprendiera a jugar en un equipo más humilde, donde pudiera desarrollarme más, porque yo no sabía nada, y estar con mis amigos, que ir a programa Welkan, que para mí era un mundo totalmente desconocido, tomarme un 149 era como tomarme un cuento a la luna, el día que fui pedía a mi amigo que me acompañara, porque yo no sabía ir, y bueno, nada, al final ese inconsciente que yo tenía adentro, o sea, por más que sea, de que supiera que no tenía idea, me llamaba la atención de por lo menos de qué sería eso de Welkan, y bueno, tanto me llamó hasta que me convenció y fue un día probada ahí, obviamente que no fue muy difícil decidirme por seguir en Welkan, y nada, en Welkan vieron obviamente un potencial que podía desarrollarse, y bueno, así fue que empezó todo. ¿Cuándo te costó desarrollarlo, ese potencial? Y mucho, mucho porque yo no sabía hacer una bandeja, o sea, no sabía picar, no sabía tirar, no sabía nada, apenas sabía, no sé, no estoy seguro que supiera las reglas, a ver si me entiendes, o sea, era una persona que entraba, corría y bueno, en mi cabeza trataba de imitar lo que hacían además, pero obviamente no, o sea, faltaban prácticas, nos faltaban muchísimo conocimiento, y bueno, tuve la suerte de caer en un lugar donde tuve entrenadores que realmente se preocuparon por mí, me dieron dedicación que yo necesitaba en ese momento, y bueno, para mí fue una suerte también arrancar con esas personas que me inculcaron los primeros pasos en el basque, Pablo Arrúa y Rubén Valenzuela, después tuvo Daniel Corpas, y bueno, cuando yo estaba ahí, estaba en primera Belardi, que obviamente no me subió, pero era un personaje al cual yo quería mucho, porque, o sea, era un técnico, una persona admirable por todo lo que había hecho, ya te digo, yo no era que jugaba al basque, pero obviamente me interesaba el deporte, sabía quién era, y creo que todas esas cositas, las conversaciones que él venía, me daba, como ese día a día que tenía, eran cosas que me motivaban a mí para seguir, para tomarme el ómnibus Playa Pascual, y a pesar de ser muy limitado, seguir insistiendo y seguir yendo. Bueno, después obviamente vino Espíndola, que fue el que me hizo debutar en primera, y nada, tuve la suerte de cruzarme con una gente maravillosa, porque me ayudó muchísimo. ¿Qué te queda ahora de esos federales 2001-2002, cuando empezaste a tener tus primeros minutos? Nada, obviamente que fue todo muy rápido, porque yo me acuerdo, siempre lo cuento entre risas, que me acuerdo el primer año era bravo, porque bueno, en cadete había convocatoria, entonces yo iba con el bolsito, me tomaba el bolsito en el ómnibus, y claro, yo iba en mi cabeza, iba a jugar, pero obviamente hoy me río, cuando miro para atrás, de que era un inconsciente como yo pretendía jugar con lo que yo sabía, con el conocimiento que yo tenía. Y fue todo muy rápido, o sea, de un día encarar al técnico, y decir, che, ¿qué pasa conmigo que ni siquiera me cambió? Allá en el siguiente año, empezar de suplente y terminar de titular en juveniles, y ya después cambiarte un par de veces en la reserva, y después un día te cambiaste en la primera, y ya después cuando vino Espíndola y alguien jugó en la sección, empezó a darle la oportunidad a los más chicos, y bueno, fue todo como una bola de nieve, que empezó a rodar muy rápido, y fue bastante rápido todo. ¿De qué jugabas en la cancha 11? ¿En la cancha 11? Bueno, yo me retiré como arquero. ¿Ah, eras bolero? Era arquero, sí. ¿Había nivel o...? Había ganas, había ganas, pero yo a veces estoy medio confundido, porque como creía que jugaba bien al básquet, capaz que me creía que jugaba bien al fútbol, y ese es un problema. Pero, no, en básquet fútbol me destacaba porque prácticamente sacaba el doble a los demás, jugaba 5, jugaba toda la cancha. ¿Con una diferencia de altura? Claro, y bueno, tenía fuerza. O sea, a ver, en el nivel de la tía Pocha andaba bien, o sea, después me parece que se me complicaba. Después ya pensando en... Aparte tenía que correr mucho, mucho. Muy grande la cancha. Sí, las prácticas que tenías que correr, que tenías que correr muchísimo, y eso la verdad que lo sufría. Y el básquet me vino bien porque se corrió un poquitito menos. Te pregunté, para arrancar, si te quedás con el Esteban de 22 o el de ahora, el de 38, dentro de la cancha, pero hablando un poco fuera de lo que significa el deporte, más vos como persona, tus pensamientos, tu mentalidad, ¿te quedás con ese o creés que durante los años has aprendido mucho más como para ser alguien mejor ahora? No, sin duda que me quedo con este. Porque, obviamente, los 22 era un inconsciente que no había vivido nada. A mí el básquet me dio la posibilidad de desarrollarme como jugador, pero también como persona, de haber vivido experiencias únicas en diferentes países, en diferentes culturas, diferentes idiomas, diferente gente. Y creo que eso es lo que a mí me va a dejar el básquet como persona, es muchísimo, es muy importante. O sea, no estaría bueno compararlo en qué es mejor, si lo deportivo o lo personal, pero yo estoy feliz con lo que me tocó, con lo que me ha dado, porque, bueno, todo viene de la mano. Y el aprendizaje que yo tuve como persona, y la posibilidad que me dio hoy, me abrió la cabeza de ser la persona que soy hoy, obviamente que me quedo. O sea, si vos me preguntás si volvería atrás para cambiar algo, tampoco cambiaría porque no sería yo. O sea, yo soy esto. O sea, con las decisiones que tomé a los 22, a los 25, y siempre tomé las decisiones pensando que eran los mejores. Por eso te digo que me quedo con este Esteban, con cómo soy, con lo que tengo como persona, y con lo que me ha dado el básquet, y bueno, lo que he conseguido a nivel personal. ¿En algún punto de todos estos años pasó algo que te hizo dar un clic en algún sentido? Sí, cuando nació mi hija. ¿Te cambió mucho la vida? Totalmente. A veces, jugador de básquet, o bueno, los jugadores, creo que a veces somos muy egoístas, en pensar de que nosotros somos las víctimas, de que siempre cuando pasa algo, es como que siempre tendemos a mirar para el costado, como que nos cuesta ser nosotros los culpables. Y bueno, a veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Y creo que a nivel personal, bueno, todo lo que me ha pasado en los últimos tiempos me ha hecho ver otra faceta, que obviamente ahora lo más importante que tengo es mi hija. Y bueno, es algo que uno lo entiende recién cuando es padre y ve la vida desde otro lugar. Y yo estoy la verdad que feliz con esto, porque bueno, creo que son etapas que uno va quemando. O sea, la etapa del básquet obviamente ya se está retirando de mi vida. Obviamente que yo sigo jugando y sigo disfrutando, porque sé que no lo voy a hacer por mucho más tiempo. Pero bueno, creo que es un proceso personal y natural de cada persona. ¿Qué te cambió más en el día a día el tener un hijo? Las horas de sueño. No, nos cambia mucho. La verdad que a mí y a mi señora nos cambió muchísimo. Pero uno... Yo creo que es como que te sensibiliza mucho más todo. El día a día, ser más empático con cosas, con yo qué sé, cosas que uno a veces en la calle no le prestaba atención y ahora las mira y... Y bueno, realmente es como que... La verdad que te haces mejor persona. ¿Alguna vez te pasó que capaz llegas a tu casa después de un mal día y capaz que tenés que estar bien para tu hija en tu casa, después de estar para adentro, digamos, dejando de lado lo que pasó o en la práctica o en el partido o en lo que respecta a tu vida deportiva? Sí, obvio. Y es más, es una alegría tener... La bendición de tener una hija que te está esperando y bueno, y hacerte entender que todo lo que te puede haber pasado es irrelevante con lo que vos tenés esperándote en tu casa. O sea, a veces por la juventud, por... Bueno, porque obviamente es un proceso que a cierta edad lo va a entender de que uno a veces piensa que es el fin del mundo, es todo mal, todo. Y bueno, y hay veces que la vida, no solamente mi hija, sino la vida te va mostrando de que hay cosas más importantes que parte básquet, que perder un partido, que perder un campeonato, que la vida va por otro lado. O sea, obviamente que a nadie le gusta perder, nadie le gusta irse a su casa con una derrota, pero hay que ser lo suficientemente inteligente a veces para separar y a pesar de la bronca que te da y bueno, y todas esas cosas que nos genera el básquet, porque es muy pasional, saber separar y discernir por dónde van las cuestiones de la vida. Hablábamos recién de puntos que te hayan marcado. Creo que hay que hablar sí o sí de la llegada de la NBA y todo lo que trae en torno a eso. ¿Qué pensaste en ese momento? Obviamente verlo para atrás ahora es diferente, pero cuando te subiste a la limusina para ir a firmar con Atlanta el contrato, ¿qué se te pasa por la cabeza? En ese momento uno lo ve como una inconsciencia, porque estás yendo a un lugar que no tienes ni idea. Es una montaña rusa de sensaciones que nunca sabés cuando viene la curva y no sabés cómo la vas a agarrar y esto era igual. Cada puerta que se abría uno no sabía qué se iba a encontrar. Entonces fue algo muy fuerte. Creo que lo valoro mucho más ahora que en ese momento, porque en ese momento vos estás con adrenalina, con el día a día, con esto y no tenés mucho tiempo a pesar de que sabés que estás en la NBA, que lograste un sueño, que fui el único jugador que hasta ahora lo logró y obviamente que eso es un logro para mí muy importante. Ya te digo, lo disfruto y lo valoro capaz mucho más ahora que uno está más tranquilo, como que sentó un poco más de cabeza y mirar hacia atrás y decir, yo viví esto, viví aquello. Es algo que para mí es único y obviamente en mi carrera deportiva es de los momentos más altos y más memorables para mí. ¿Cómo era el día a día? ¿Qué tan diferente de lo que estamos acostumbrados es? No, es totalmente otra galaxia. Es algo que la vida, que para mí es la mejor vida de un atleta que pueda pretender o tener. es ahí, o sea, la logística que tenés, las comodidades de la cancha, los viajes, los hoteles, el día del ritmo, o sea, los partidos, cómo está organizado, es algo que es imposible imitarlo. A veces me dicen, ¿qué tan lejos estamos? Es una pregunta que es imposible contestar porque no se puede comparar. Yo me acuerdo que ahora, por ejemplo, cuando fuimos con San Lorenzo a jugar el partido contra Cleveland, ya están en un nivel estratosférico que no, o sea, yo creo que me pregunto qué más se puede mejorar y para mí ya hace 15 años no había más nada. Igual le siguen poniendo. Antes, por ejemplo, había una cancha para entrenar, ahora hay cuatro canchas, entonces, o sea, yo me reía porque los veía entrenar y era como que se iban pasando, ¿no? O sea, en una cancha se iban poniendo, no sé, ejercicio de rebote en el otro, no sé, ejercicio de otra cosa, entonces iban trasladando a los jugadores de cancha en cancha. En vez de parar la práctica y cambiar el ejercicio, iban, ya era como, bueno, pasamos a esta cancha que en esta cancha tenemos otra cosa. Cuatro canchas. Un gimnasio enorme, con, bueno, o sea, a niveles desproporcionados. Y acá tenemos que esperar a que termine uno para media hora cada uno. Y acá tenés que rezar que no llueva para que no haya una botera. O sea, terminate. Tuviste, además de ese paso para Atlanta, la pretemporada en Boston un par de años después también. A pesar de que no quedaste en el plantel, como que da la sensación de que disfrutaste mucho también esa etapa. Sí, a ver, yo el segundo año en Atlanta no jugué lo que yo, o sea, jugué menos que el primer año. Me voy a Boston con el contrato de un año y en la pretemporada de dos partidos jugué uno y yo quería jugar. O sea, fui yo el que fui a hablar para tomar, para decir que me iba porque realmente o sea, a los 24 años yo quería jugar. Yo, segundo año yo llegaba y me sentía mal de no jugar. O sea, quería, era como que ya había pasado toda esa adrenalina de uy, estoy en la nube, en la nube. yo quería jugar y quería sentirme útil y como que había perdido un poco la novelería de estar en la NBA. Quería yo sentirme bien, seguir desarrollándome como jugador y bueno, fue que decidí el hecho de, bueno, de terminar ese vínculo que habíamos firmado. Obviamente un equipo que iba a pelear para ser campeón y obviamente eso limitaba mucho más las chances de jugar y de poder tener minutos. Y obviamente, a ver, cuando yo fui a hablar para decir eso, no fue que me dijeron no, no te vayas, o sea, obviamente lo entendieron y no pasó nada y bueno, se dio mi salida. Que después, aparte ese equipo, termina siendo campeón en esta temporada. Sí, 2007-2008. Sí, fue el famoso equipo del Big 3 con Kevin Garnett, Volpears y Ray Allen. ¿Cómo son esos personajes puertas para adentro? Unos fenómenos. Kevin Garnett, Volpears, Roy Allen, todo el equipo en sí era Doc Rivers, era el técnico y para mí, la verdad que fue una experiencia increíble, fuimos en la pretemporada en Europa y nada, salíamos a comer todas las noches con el equipo, con Kevin Garnett, hasta hace tanto, me acuerdo que una vez que cuando yo hablo, fue como mi consejero que fue en Garnett que voy y le planteo la situación y me dice, no, hacé lo mejor para vos, obviamente yo me iba a Europa y la fuerza económica era mejor, me dijo, no, me terminó aconsejando que hiciera lo que era mejor para mi familia, no sé qué, y el día que me voy, bueno, nos despedimos, me lleva él del gimnasio al hotel y me dice, apuntame el número, apuntame el número de e-mail, antes no había, obviamente, WhatsApp ni nada de eso, digo, sí, después te lo apunto, no sé qué, como diciendo, bueno, me lo dice, hablamos después, claro, entonces cuando me estoy bajando me dice, che, no me apuntaste el número, el e-mail, bueno, se lo apunto, no sé qué, esta es la primera lavada de auto, huele el papelito, hasta mañana, y nada, a los tres, ponele, dos o tres meses, yo estaba en Tel Aviv, Maccabi, abro el mail, big ticket, big ticket, arroba no sé cuánto era, y esto qué, big ticket le decían a él cuando jugaba en la universidad o en el cole, y me dice, what's up, no sé qué, bueno, quería ver cómo andaba, cómo se estaba yendo, así que, y obviamente yo quedé de cara porque Kevin Garnett, o sea, a los dos o tres meses se acordaba, había apuntado el mail, todo, y nada, la verdad que me sorprendió, obviamente, teníamos, en ese tiempo que estuvimos juntos, bueno, fue como uno de los que la padrinó, y nada, y la verdad que fue una tremenda sorpresa, muy buena, y ya a veces, bueno, después obviamente cuando apareció en Instagram y eso, un par de veces intercambiamos mensajes, todo bien, pero, como anecdótico, no es que tampoco le llamamos y le digo, che, qué hace Kevin, pero digo, mandamos un par de mensajes y estaba todo bien. ¿En algún momento te pasó de estar solo allá o de no estar acompañado? ¿Siempre tuviste en la NBA, en Estados Unidos, en Atlanta, en Boston? De estar solo en todos lados me pasó. Bueno, pero de tener a alguien que te acompañara que te acompañara de... Sí, bueno, a ver, la NBA... ¿Sigue siendo un país distinto? ¿Sigue siendo un medio distinto? La NBA es un... bastante, no solitaria, pero tiene un sistema que es muy independiente en cuanto a los jugadores, o sea, no hay comidas de equipo, no hay... por ejemplo, no se desayunan juntos, no compartís habitación con nadie, vos tenés tu habitación, tu horario, vas a cenar donde vos quieras, obviamente, por ejemplo, Atlanta que era un equipo más joven, yo me hice mis... me hice amigos, mis compañeros, y obviamente después era como que siempre íbamos a comer, o sea, tratábamos de salir y andar, también se daba un poco con los latinos también, que bueno, que era como que cuando jugábamos en contra la noche anterior íbamos a cenar y eso, y sí, obviamente que, a ver, era diferente a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? a esa vida de equipo que viajaba juntos, que viajar, viajábamos juntos, pero yo quedaba en los hoteles, compartía ese almuerzo, compartía cena, compartía desayuno, y era un poco más independiente todo, pero son culturas diferentes como bien vos decís, y bueno, era el proceso de ir acostumbrándose a algo que era nuevo y bueno, era así, había que tomarlo. Y si de ahora pensás en toda esa etapa que, no sé si cambiarse algo, porque con lo que decías antes creo que no, que no cambiarías nada de lo que hiciste, pero, ¿qué te queda? ¿Qué te quedó de ese pasaje? La experiencia de haber vivido en primera persona algo que es el sueño de todo jugador de básquet a nivel mundial. O sea, el haber estado ahí no me lo contó nadie, lo vi yo, lo disfruté, mucho de ir a nada, sí, pero jugó poco, pero hay que llegar. y en este país hubieron grandísimos jugadores y bueno, yo fui el afortunado que llegó, lo viví, lo disfruté y para mí es el mejor recuerdo de mi carrera deportiva. Obviamente que me quedan cosas buenas porque hay que ser agradecido y a veces uno dice, uy, pero qué hubiese pasado si hubiese sido, por ejemplo, cinco años después cuando yo, obviamente, hubiese sido un mejor jugador. No sé, pero me tocó en el momento que me tocó y eso no lo podemos cambiar. Entonces, es como hacerse preguntas que realmente uno no tiene la capacidad de decidirlas o de modificarlas. Entonces, me tocó cuando me tocó. Si lo pienso fríamente, yo empecé a jugar a los 15 y a los 22 estaba en la NBA. O sea, tan mal no salimos del sorteo. O sea, podía haber sido mejor, sí, un poquito mejor, sí, pero bueno, tuve la suerte de ir a Europa y hacer una carrera que para mí me dejó muy satisfecho y bueno, y estoy muy contento con lo que he hecho hasta ahora. ¿Cómo fue la decisión para volver al país en el 2017 cuando volvés a World Cup? Y nada, fue más emocional que otra cosa porque bueno, me había tocado irme a China dos años, hacer la misma vuelta de China y Italia y bueno, tuve la suerte de que en Italia llegamos hasta lo último, o sea, salimos campeones y obviamente que eso prolongó mucho más la estadía y ya terminaba prácticamente que en julio y ya estaba un poco cansado y agotado de estar tanto tiempo fuera de la familia, o sea, fuera de mi país, sin mi familia, sin mis amigos, y bueno, entendí que era un momento como para ir sentando las bases para lo que venía después de ser jugador, o sea, no es, era que uno dice, bueno, ahora dejo de jugar y tengo una vida, no, la vida hay que hacerla, la vida de pareja, la vida de ser padre, todo eso obviamente que no se hace de un día para otro, y bueno, fue más que nada una decisión familiar y personal de poder venir y bueno, y hacer lo mismo que hacía afuera, hacerlo acá. Y después en el día de Argentina a Córdoba o a Buenos Aires para San Lorenzo, ¿te cambió algo eso o como estaba carlado era lo mismo? No, obviamente que el estar carlado me facilitó mucho más las cosas, lo del instituto no lo tenía en mente, se dio, realmente no, no lo pensaba, no tenía muchas ganas, pero bueno, obviamente que eso fue la primera reacción cuando tuve la llamada y bueno, después cuando fui fue algo, una experiencia muy linda porque me encontré con un club muy lindo con muy buena gente que la verdad que lo disfruté, llegamos a la final y bueno, la verdad que me gustó la Liga Argentina, el formato que tenía en la Liga Argentina, yo por lo menos había en mi carrera basquebolística crecí viéndola como algo de un nivel superior al que teníamos acá y bueno, después se dio la posibilidad de San Lorenzo con lo que eso implicaba en el tema de los partidos con la NBA, después de la Copa Intercontinental, la posibilidad de pelear por el campeonato y todo eso, estando en Buenos Aires que era tomarte un buquebus y estarle a dos horas y bueno, fue como la última salida que me podía permitir y bueno, que también estaba bueno vivirla. Entonces al final como que te dieron ganas de ir? Sí, 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 porque... ¿Era la última chance? Sí, a ver, era una... estaba carlado, o sea, ya si era Córdoba me iba a pesar más porque bueno, el tema de poder venirte o de... Sí, de Buenos Aires volvés. Yo me venía todos los fines de semana, o sea, los primeros meses venía todos los fines de semana, venía el viernes y me iba el domingo. Y bueno, estaba cualquier cosa que pasaba, estaba acá y bueno, era la posibilidad de vivir en una linda ciudad también como Buenos Aires. ¿Cómo manejás tu tema de redes sociales? ¿Cómo te llevas con eso? Hablando de cuando hay críticas, así mismo cuando hay buenas cosas, cuando hay gente que te alaba, gente que te critica, gente que te putea, ¿cómo te llevas con eso? Y es como todo, uno va aprendiendo a tener más paciencia y realmente a darle importancia a las cosas que realmente tienen importancia. Te repito cuando sos más joven, sos más impulsivo, te afectan un poco más, te genera impotencia que las cosas que se llegan a decir de gente que realmente nunca hizo nada, que no entiende, que no sabe, que habla por hablar. Pero hace bastante tiempo para atrás que he aprendido a ni siquiera abrirlas porque es cómico a veces como en un momento sos un fenómeno y en otros momentos sos un burro que no sirve para nada, que sos un fracasado, que esto, que lo otro. y tampoco cuando son elogio, no cambia mucho porque no es que al otro día, uy, qué bueno, mirá que Pepito 14 me dio para adelante o Pepito 14 me dio para atrás, o sea, no me cambia nada. Y la verdad que poniendo las cosas en la balanza es mucho más lo que te puede afectar o lo que te puede molestar que lo que te puede dar de positivo. Entonces, yo te digo, a veces es mejor no leer porque para no entrar en esa rosca y disfrutar de las cosas que uno tiene alrededor, que es la familia y darle importancia a eso, que es lo más importante. O sea, siempre van a tener esa herramienta para intentar dar un palo, depende de uno si pone la cabeza o no. ¿En algún momento eso te afectó o te arrepentís de haber dejado que te afectara? Tampoco me afectó mucho. O sea, te molesta, te molesto. Pero a veces es... Lo primero era como, viste, cuando decís, no quiero, no quiero, no quiero, pero abrís, te gana, te gana. Y después aprendí que no hay nada positivo, o sea, que no vas a sacar nada bueno. O sea, que... Y la gente... También aprendí a entender a la gente que vomita todo ese odio, que dice una pavada y se da vuelta y ya se olvidó lo que dijo y es una cuestión cotidiana, o sea, está todo el tiempo en esa. Y es... O sea, vivir en esa rosca debe ser jodido. Yo no lo entiendo, no me parece, para mí pasa por otro lado, pero está, yo qué sé, o sea, está ahí, mucha gente lo usa, le saca provecho a su manera o entienden que le saca provecho. A mí nunca me dio positivo, positivo, muy pocas cosas. La verdad que la uso poco también, porque no... Cada tanto retuité alguna cosa, o la de la selección, o... Pero no es algo que uno esté pendiente a ver qué se dice, qué no se dice, o voy a poner acá, o voy a... No. Me he aprendido que en todos estos años que las tengo, que ya te digo, no tengo un gran manejo, que realmente positivo no te deja mucho. A mí nunca vino nadie y me pagó nada, o sea, no saco un sope tampoco, ni siquiera económico, así que imaginate. Creo que hay algo importante y es que generalmente la gente para dar para atrás aparece mucho más que la que da para adelante. Obviamente, es más fácil. Por eso es una tendencia que tenemos, creo que en mayor y menor medida es muy fácil, o sea, uno a veces cuando uno ve un partido de fútbol, por ejemplo, y dice, ah, no, mirá, esto pasó malísimo, después hay gente que se sube tres escalones más que lo tuitea, o sea, pero una cosa cuando uno está con un amigo es como normal, mirá aquello. Es muy fácil, yo creo que es el deporte nacional número uno, es siempre ver lo negativo, pero yo me imagino que capaz que debe pasar en muchísimos lados, no es que solamente acá. Acá como que de repente somos más chicos y está todo más concentrado, acá es como que más, la olla de presión es más explosiva, pero yo qué sé, yo por ejemplo, capaz cuando estaba en otro país y que no entendía el idioma, me puteaba y no me enteraba, acá te enterás. Acá te enterás, de alguna manera vos te enterás, pero no podés entrar porque es gastar energía, te pedo. ¿Qué pasó en aquel episodio de Twitter con tu CM? ¿Con qué? Con el CM, aquella... No era ni un CM, era la persona que me hizo el tweet, porque yo no tenía ni idea, yo nunca fui muy habilidoso con las redes y nada, loco tenía la cuenta mía, había creado unas cuantas cuentas, me había creado la cuenta mía y una de las pifió y puso una cosa que la cuenta que no tenía que haberla puesto que era la mía y bueno, y se dio todo después una cosa media mediática, yo la verdad que nunca me manifesté ni a favor ni en contra de nadie y menos en política, nunca generé ninguna... ningún debate ni me hice el picante en Twitter porque, o sea, es fácilmente comprobable desde que lo tuve eran cosas que retuiteo, soy bastante aburrido para eso, pues sí, pues pongo alguna foto, alguna cosa y nada, y bueno, y me comí los cuantos palos, este, hay mucha gente que dice, no, sos vos, no sé qué, pero tampoco puedo salir a convencer ni a intentar que, yo qué sé, o sea, el que te quiera querer te va a querer porque te conoce y el que no te quiere y el que te quiere pegar te va a pagar por eso, porque jugaste mal, porque agarraste un libre, porque, no sé, porque según él tenés cara de culo roto y yo qué sé, y porque siempre va a tener algo, capaz que el problema tiene esa persona que siempre está obsesionada y buscando cosas de alguien que ni siquiera conoce. ¿Te viste afectado entonces por algo que fue un error de otra persona? Sí, fue una cosa, un error que, ya te digo, o sea, yo nunca utilizaría Twitter para manifestarme ni a favor ni a favor ni en contra de nadie porque no me aporta nada. El tema que después los palos fueron hacia vos. Y sí, porque era lo más indicado y lo que todo hacía suponer es que sí, pero yo sé que yo no fui y estoy muy tranquilo con eso. Yo estaba en plena pandemia, no me acuerdo si ya había nacido o estaba por nacer mi hija, o sea, la verdad que no, estaba lejos de ponerme a pensar o jugar en política. en eso trato de no meterme y ser respetuoso porque hay gente que piensa diferente, hay gente que piensa a favor, pasa con el deporte, con la política, con todo y yo quien soy para convencer a nadie de esto sí, esto no, yo tengo amigos de todo, o sea, de diferente ideología política, deportiva y me llevo bárbaro y nos cagamos la risa y me parece que ya cuando empezamos en ese fanatismo es donde cruzamos una línea que no está bueno porque es cuando empezamos a enfrentarnos entre nosotros que realmente no, que yo te pute a vos y vos me pute a mí porque sos hincha de tal equipo y cosas, ¿qué cambia? Nada, me lo pasan en política, pero hay gente que gasta mucha energía y para mí es totalmente absurdo eso. Ese pensamiento entonces de que a ver, por más que haya diferencia de pensamiento al final es todo lo mismo no va a conducir a ningún lado que... Y que yo y vos me peleemos en Twitter creo que no va a cambiar ni a afectar a nadie solamente a los que piensan como vos y a los que piensan como yo y esto están a defender y aquí están a apoyar y pero que vos después de eso pasa rayos y dices pa, qué bien, vos lo puteé todo pa, sí, sí, ¿qué ganaste? Te paso... O sea, lo peor de todo fue, por ejemplo, en la calle no pasa eso, es como que es un escudo para que la gente vomite todo su odio, todo su... Sí, en la calle nunca nadie te paró a putear. Pero no es por un tema no es por un tema de que porque mira dos metros o más guapo es por un tema de moral yo qué sé a mí yo lo que no o sea, no me gusta por ejemplo si una persona te putea y después o sea no te escudes en algo o la distancia o una tribuna para putear y después o sea, no puteé vos, alentar tu equipo y dejáse de la mano lo que quieras o sea, obviamente si estamos en diferente equipo yo voy a querer ganar y vos vas a querer que ganes tu equipo entonces no ganas nada me parece pero bueno ya es un tema social que no lo voy a cambiar yo ni mucho menos acá estamos filosofando de un problema que es mucho más profundo de lo que yo pueda pensar y que tampoco pasa solo acá no, olvídate y creo que mucha gente creo que lo utiliza erróneamente como una descarga como un alivio para seguramente para liberar sus tensiones o sus problemas porque odiar a alguien que no conocés estás al lado o sea estás al lado que vos odies que puteés a alguien que no tenés ni idea que ni siquiera conocés nada o sea me parece que es un sorete me parece que está jodido o te faltan problemas o no está bien porque yo qué sé o sea yo puedo odiar a alguien que le hizo algo a mi familia que yo qué sé pero que no sé el tipo que corre con una pelota está fuerte jodiarlo porque te hizo 20 puntos 20 rondes sí pero ensañarte jodido esa vida eso es triste en serio que tu disfrutes sea ese para mí va por otro lado pero pasa mucho pasa y lamentablemente no lo vamos a cambiar te paso ahora sacando un poco de todo esto ya yendo hacia otra parte al tema de la selección ¿cómo viste este momento vos que atravesaste un montón de tramos con la selección uruguaya de los buenos de los malos de los muy buenos y de los muy malos y que ahora después de este torneo internacional haya quedado como una sensación de que estamos yendo hacia un lado positivo y primero con alegría de poder seguir siendo partidos de la selección después de casi 20 años en la selección es un orgullo para mí siempre estar una de las cosas por las cuales sigo jugando es porque me cuesta mucho sacarme la camiseta de la selección me pasó en Canadá que me dio como un chuchito cuando terminaba la partida decir che y ahora no hay más nada nada trato de vivirlo y disfrutarlo porque la verdad que la selección como decías vos después de un montón de años y situaciones que pasamos por todo desde no tener ropa para practicar no tener un lugar para practicar no tener agua caliente desde los viajes interminables en bondi los almuerzos que eran sándwiches y la ropa te quedaba chica te quedaba grande y siempre digamos y moríamos a la orilla y bueno y fueron cosas que uno vivió que se ha mejorado muchísimo que gracias a Dios hay un grupo muy bueno muy bien liberado por por mañana que uno tiene la suerte y y el privilegio de que te dirija un campeón olímpico con todo lo que eso conlleva obviamente que es un momento muy lindo para estar en la sección y nada y los resultados deportivos por suerte nos nos respaldan de que creo que que vamos por por el buen rumbo obviamente no nos sobra nada pero ahora como estoy un poquito más viejo valoro mucho más las oportunidades y los momentos porque obviamente ya sé que no son para siempre y me quedan muchísimo más uno cuando estaba 20 años inconsciente porque me quedan no sé cuántos años y uno va y juega y pipo y es como el cotidiano y ahora es como que pues es la última ya no quedan muchos años y y nada para mí es alegría y las elecciones lo defino como con esa palabra disfrutarlo vivirlo y bueno y mientras me sigan llamando diré ¿qué tanto lado mañana qué tantas diferencias encontraste con su llegada a lo que había antes? a ver describir a mañana no es muy difícil o sea creo que todo lo que más o menos conocen de básquet saben lo que ha hecho lo que ha logrado y lo que genera para mí es una suerte que esté con nosotros y no esté dejando todas las cosas que nos está dejando no solamente a los jugadores sino en la parte de la federación de tratar de impulsar el básquet a nivel nacional y todo lo que le está haciendo el programa nacional para mí lo que tenemos que hacer es aprovecharlo al máximo absorberlo todo lo que podamos y bueno y prestarle atención a los que saben si era más bueno o menos bueno para mí fue un cambio muy bueno muy favorable y bueno yo qué sé yo lo estoy disfrutando después si si hay gente que le parece bien o mal es una opinión personal de cada uno para mí es muy bueno ¿cómo ves desde hoy desde hoy día cómo se dio la salida de Ciñodeli y todo lo que ocurrió en ese momento? Mirá ahí también se me puso a mí como se me marcó me parece que en la vida deportiva hay que tener ciertos códigos y cuando ganás y cuando perdés y como sabés cómo fueron las cosas no salir a a decir cualquier cosa sin tener toda la información sin estar seguro de las cosas y está y bueno y yo lo otro día escuché una nota que le hicieron a él que él reconoció que es que es verdad el tiempo pasa y no nos podemos quedar estancados en en eso creo que eso demuestra si evolucionamos o no porque si seguimos todavía lo que te digo lo que estábamos hablando recién del Twitter yo sigo pensando o enfurecido de que uno tampoco personalmente no hubo no hubo un problema obviamente hubieron ciertas acusaciones es verdad que nos fuimos un poquito de boca capaz que los dos quien empezó primero y quien empezó segundo es irrelevante a esta altura las cosas se dieron así y nada yo para mí es un tema que obviamente está obsoleto para mí no tiene vuelta ni sentido volver atrás ni a tocarlo porque las cosas se dieron como se dieron yo no era el responsable de hacer ningún cambio yo lo que tenía que hablar con Marcelo señores le hablé se lo dije todo en la cara siempre jugué para ganar y ahí está o sea después cada uno tiene su opinión él piensa una cosa yo pienso otra nunca nos vamos capaz de poner de acuerdo pero pasa siempre creo que la verdad absoluta no la tiene nadie tenemos razones pero son cosas que pasan no es no es el primer técnico que sustituyen ni el último y pasa en la vida deportiva de todo el mundo y son los ríos que tenemos los deportitos profesionales de estas cosas a nadie le gusta obviamente que pasen estas cosas pero bueno ya te digo creo que en la madurez de cada uno está bueno saber dejar las cosas atrás no seguir enfrascado ya está problema con obviamente en su momento creo que los dos nos enojamos y como él bien dijo capaz que hablamos un poco de más y bueno son cosas que uno errores que comete y está bueno después de un tiempo de analizarlo porque obviamente la óptica con el tiempo varía saber reconocer y bueno y seguir mirando para adelante ¿crees que puertas para afuera se exageró un poco la situación? sí sí creo que muchísimo muchísimo porque o sea entiendo de que hay gente que utilizó no se utilizó de escudo los pros y los contras y tomó partido de algo que que no que no muchísima gente sabía o sea como era la interna que había pasado como era y gente que que ni siquiera es que tuviera favor tuyo pero sí usó la persona para atacar al otro o sea no todos los que defendían a Signorelli eran simpatizantes de Signorelli o de Batista sino que usaban a uno o a otro para pegarme o sea yo estoy seguro de que había gente que estaba esperando que pasara cualquier cosa para pegarte un palo eso lo otro o cualquier otra cosa entonces se magnificó y bueno y los rumores y me dijeron pero ya te digo o sea poca gente sabe como fue como se dio desde adentro y después la gente el problema es que le gusta hablar y le gusta tomar partido de algo que no tienen ni idea que no que ellos se creen que saben y no tienen ni la más pálida idea y bueno después están cátedra de lo que pasó como es y lo que hay que hacer y lo que no pero está para mí lo que te digo es un tema cerrado creo que que el madurar como persona hoy más adelante te decía lo del nacimiento de mi hija me cambió muchísimo y si después de tantos años sigo enfroscado con esto es porque soy un neandertal ya no puedo seguir pensando o amargado o con bronca ya pasó ya hay que mirar para adelante reconocer que en algo nos equivocamos y ya está ya ya fue y lo que te digo yo estoy enfocado en otras cosas en disfrutar lo que me queda jugando al básquet disfrutar de mi familia y bueno y y él también me imagino que seguirá mirando para adelante no no podemos quedarnos en lo que pasó y involucionar en vez de evolucionar hace unos minutos me hablabas de lo bien que se está trabajando para el futuro de la selección que que jugadores en particular te sorprendieron de los que de los que has compartido con ellos de los que has podido compartir este tiempo y para mí hay una muy buena camada que viene ahí este del perímetro tenemos una superpoblación por suerte ojalá que empiecen a salir los 4 o los 5 faltan porque si no Weissman y yo vamos a estar con 65 años dentro de la cancha tremendo tenemos casi un siglo ahí este no pero para mí ya te digo hay jugadores jóvenes muy buenos muy talentosos bueno Joaquín Rodríguez que 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 tiene un talento muy bueno le está yendo muy bien también en la Liga Argentina Beskoy la verdad que por decir me sorprendió creo que fue Santiago porque bueno no lo conocía no había jugado con él no lo tengo tan cerca como Joaquín que uno lo ve bueno tiene más información pero Santiago me sorprendió mucho su su personalidad su su nivel intelectual su madurez que tiene y bueno por suerte le está yendo bien se está formando muy bien y creo que para para el día de mañana va a haber muy buen material para la selección ¿a quién ves como el segundo uruguayo de la NBA? ojalá que vaya Mario este no sé la verdad que es muy es muy difícil esa pregunta porque a veces uno que pinta muy bien después se queda y uno que no pintaba también puede dar ese salto o el que pintaba bien lo va a dar seguro pero bueno creo que hay jugadores que vienen perfilando muy bien bueno Santiago está ahí está en la universidad y bueno obviamente tiene un camino que recorrer también está igual en Barcelona que bueno que está en el Barcelona y se está perfilando en uno de los mejores equipos de Europa y después ya te digo a veces son cuestiones del camino que va recorriendo en que la pelota en la ruleta caiga de ese lado ya te digo obviamente que que son los que mayor proyección tienen creo a nivel nacional y bueno ojalá puedan llegar lo más lejos posible y de tu futuro ¿qué queda? obviamente hace unos minutos decías que no sabes cuánto te queda por jugar pero ¿qué pretendés? no, yo qué sé no sé la verdad que es algo que no me lo o sea sí lo pienso entre ahí un ratito me gustaría seguir ligado al básquet no me gustaría ser entrenador no no me no me gusta ese trabajo me parece que es muy gastante todo el manejo de bueno de un equipo los resultados los dirigentes los jugadores como que tenés que dejar a muchísima gente contenta y me parece un trabajo bastante complicado la verdad que los admiro a los entrenadores por esa dedicación que tienen pero no no me veo en ese lugar sí me gustaría seguir capaz que con con los más chicos o sea aportando y ayudando con la experiencia que tengo que tuve y que tengo y bueno seguir relacionado de alguna manera con el básquet que es lo que hice prácticamente toda mi vida pero ya veremos cuando primero tengo que dejar de jugar y después encaminar obviamente también tengo una tarea muy importante que es la de la de ser papá perdón que sea reiterativo pero es lo que más me tiene preocupado y abocado hay que hacer las dos cosas de la misma manera hay una que hacer la mejor después de lo otro bueno veremos y adentro de la cancha que queda y bueno queda un jugador que está tratando de disfrutar todos los momentos de que intento mantenerme de la mejor manera física para poder disfrutar porque bueno es lo que te digo es como que sé que me queda poco para el retiro pero a su vez cuando llega el momento de decir bueno un año más o me cuesta mucho decir no no va más nada lo que me queda ahora es tratar de disfrutar de vivir día a día de 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 y bueno y ya cuando entienda de que ya está tomar esa decisión en algún cierre de temporada estuviste realmente cerca de decir ya está o siempre o siempre se te complicó de la misma manera y sí en algún momento sí lo pensé en algún momento lo pensé y varió por algún resultado por algún resultado obviamente en cuál se puede saber y si hubiésemos salido campeón nacional era la manera más linda y ahí era el retiro y con la nena en brazos en la copa y nos vemos Disney y ahora en este último tiempo este último tramo a ver o sea era la manera más la manera más linda sí era la manera más linda porque era la como guionada pero también o sea yo entiendo de que hay mucha gente que dice oh no ya no es el mismo no es el mismo tiene 38 años o sea yo no pretendo retirarme siendo goleador ni siendo el mejor jugador del equipo o sea yo sé que el paso del tiempo nos pasa todo y que uno se pueda retirar de la manera de ser campeón y es muy difícil por eso te digo que hubiese sido la manera más guionada y feliz pero bueno no sé yo o sea que seguramente no sé no sé cómo nos irá este año con Maccabi pero bueno ojalá lo importante es que se dé una cancha disfrutando y bueno y ahí eso es lo que te queda por lograr antes del retiro lograr el título acá en Uruguay si vos me preguntás que me falta si me falta un título acá si vos me preguntás te quita el sueño no me quita el sueño porque sería como muy egoísta y hipócrita yo reprocharme algo de eso o sea tuve la suerte de haber ganado afuera de haber vivido la vida que viví que me tocó y reprocharme no haber ganado una liga en Uruguay es como suena como muy inconformista ¿me encantaría? sí me encantaría ¿define mi carrera ganar o no ganar una liga? para mí no me gustaría sí pero creo que hay que tener sentido común y bueno se va a reconocer que a veces las cosas se dan o no lo que sí toca hacer es tratar de hacer todo lo posible para que eso pase y bueno y después el destino verás si te toca ¿no? si te parece ahora entonces pasamos al espejo dale ¿sos de mirarte al espejo? sí de mañana cuando arranco a practicar ¿qué ves cuando te miras el espejo? más allá de los físicos no veo una persona mucho más madura más empática creo que una mejor persona de lo que era antes y una persona que trata de mejorar como persona como padre y como hombre de familia ¿algún comentario quizás cuando eras más joven te lastimó o te hirió sobre tu físico? no 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 o sea cuando eras joven obviamente que a los 15 años no jugó al básquet no era el batista que juega era un flaco alto que le costaba dominar sus extremidades y obviamente que era muy vergonzoso y inseguro de alguna manera pero bueno creo que eso también me fortaleció en la personalidad para todo lo que vino después o sea esa esa prueba constante de por ejemplo cuando empecé a jugar al básquet a pesar de que era bastante tímido eso me permitió tener el coraje como para no no dejarme abrumar a este no sabe jugar este no sabe tirar este es madera lo que sea y ser un cara dura y seguir insistiendo y bueno por suerte pude lograrlo mirando solamente al espejo a quien ves siempre al lado tuyo a mi familia a mi mujer a mi familia a los que siempre están no son mucho más mis amigos que son pocos y son los que estuvieron están y van a estar porque yo sé que esto después que deje de jugar la memoria del deporte es muy exitista y efímera mucha gente muchas veces ni nos acordamos jugadores que hasta hace un año jugaban pasan al olvido y es así y nos va a pasar a todos pero bueno después queda la persona la vida diaria y es lo más importante que uno le puede se puede asegurar es tener a las personas que uno quiere y que siempre estuvieron ¿te falta alguien o extrañas a alguien? no o sea obviamente que me gustaría tener a mis abuelos y a mi tío que bueno se fue ahora hace poco pero es la vida ¿cuál fue justamente el momento más difícil de tu vida? más difícil de mi vida y cuando se murió mi abuela que bueno yo no estaba no estaba acá y los momentos más jodidos era cuando me tocaba ir a despedirme y bueno sabiendo de que iba por 10 meses uno no sabía si si le iba a volver a ver entonces bueno un par de años volvimos y el otro ya no ¿te costó internamente eso? no lo sufrí o sea lo sufrí como como un ser muy querido como una abuela divina que tuve y bueno y y nada o sea a ver soy bastante racional en esas cosas y en entender y por más que me duela entender que es la vida y que es lo que nos toca y hay que seguir o sea 97 tenía 97 años siempre es difícil despedir a un ser querido pero creo que uno también aprende y va viendo como es realmente el paso del tiempo ¿no? me pasó con mis padres que no sé uno se piensa de que son los mismos cuando tenía 15 años pero después cuando yo que sé uno estaba en esa dinámica que que estaba afuera era como que un día me enteré por ejemplo que mi padre se cayó y che bueno mira que el tiempo pasa para todos y ya no son lo mismo y y es la vida entonces obviamente antes tenía 20 años era iba a venir a acoso y ahora no ahora soy un tipo que ya me replanteo todo que tengo una hija y que ve todo totalmente diferente y uno valora muchísimo más las cosas que tiene alrededor ¿con el paso de los años aprendiste a disfrutar más de esos momentos y de esas personas? sí o sea sí desde que llegué a Uruguay cuando no estaba acá obviamente que eso me faltaba porque no no compartía cumpleaños no compartía la navidad año nuevo fechas que que es lo normal la gente se juntaba y disfrutaba en familia y bueno uno tenía que que convivir con eso y eso es lo que me ha hecho una coraza para bueno que me permitió poder vivir afuera ¿no? porque no era fácil ya tenía unos cumpleaños la navidad estar solo pero bueno era lo que yo he elegido y era el peaje que había que pagar y son las cosas que uno que uno tiene que decidir y aceptar ¿te arrepentís de haber pagado alguno de esos peajes o los pagarías todos de nuevo? no porque es lo que yo elegí y con lo que yo me sentía pleno ya te digo yo arrepentirme no porque uno cuando toma una decisión siempre la tomo pensando que es la mejor decisión después obviamente puede salir bien o puede salir mal pero yo lo que aprendí es que nadie se va invicto de acá todos vamos a perder vamos a ganar y en el camino está el poder aprender no lo tomo como que por eso trato de nunca arrepentirme de las decisiones o sea siempre es una decisión con un poco de pienso a veces uno no piensa alguna boludez y no le sale bien pero digo cosas realmente decisiones importantes creo que siempre traté de tomarla mejor y a veces la erramos y bueno y hay que tomarlo así bien ahora pasamos a las preguntas fuera de contexto Esteban son siete preguntas no por eso tenés que responder más corto es que no tiene que ver una vez con la otra pero el tiempo que quieras para responder dale ¿qué pensás cada vez que escuchás el único uruguayo en la NBA? orgullo es una la verdad que en un país donde hubieron grandísimos jugadores de básquet ha podido ser el único que llevó ahí para mí es un motivo de orgullo y de satisfacción a nivel personal ¿cuál sería el quinteto ideal de tu vida? uff no tendría que ser un equipo ¿de amigos o de los mejores que jueguen? no lo que quieras puede ser alguno que algún jugador que te haya acompañado también fuera de la cancha o de tu vida fuera de la cancha totalmente y bueno no sé de los amigos que que uno hizo en el básquet bueno panchi pero son unos cuantos cinco es difícil cinco sexto hombre y técnico a la pucha bueno te pondría una dupla espasandín espíndola espasandín no verardi espíndola espíndola la verdad que y vamos a ponerlo a verardi como técnico porque era más veterano pero la verdad que eran unos personajes los dos increíbles de las personas más lindas que uno se puede haber encontrado en el básquet porque eran aparte de su calidad como técnico las personas que eran yo la verdad que tuve la suerte de que me tocaron cuando estaba recién arrancando y fueron muy importantes porque bueno eran personas que me ayudaron me aconsejaron mucho y les tengo les tuve siempre un gran cariño y bueno después como jugadores bueno tuve la suerte de jugar con muchísimos buenos jugadores yo que sé no sé Panchi fue un jugador que jugamos juntos desde cadetes y hemos convivido muchísimo tiempo Marcelinho Huerta que también somos muy amigos buena doble base buena doble base si te iba a poner otro más pero Diego Pereira que también es amigo ahí tenemos problemas con los bases si va y va sería medio medio de la selección y yo que sé después estoy tratando de no podríamos a charquero también ahí de suplente de suplente si si ahí del ayudante del ayudante yo que sé pasa que tengo mucho por suerte y gracias a Dios me llevo muy bien con mucho he hecho muy buena relación un poco injusto nombrar solamente a cinco ¿qué era el cuatro y el cinco? el cuatro y el cinco bueno el cuatro pondría Alfonsi Alfonsi Nune Alfonsi Nune fue cuando yo empecé a jugar Oski también porque fueron los veteranos que más me ayudaron y más bola me dieron cuando yo era un pendejo de 18 años que ellos estaban en sus retiros prácticamente y fueron personas muy importantes que me ayudaron me aconsejaron y y me apadrinaron cerramos ahí entonces si vamos a darle ahí ¿alguna vez te planteaste o quisiste tener un estilo de vida diferente? no no nunca siempre me fui bastante mesurado en mi estilo de vida por ejemplo cuando estábamos en la NBA muchos jugadores por ejemplo en la NBA es como que cuando estábamos en la NBA nos salvamos y queremos imitar el estilo de vida de Lebron James y es bastante difícil porque solo pocos pueden imitarlo y lograrlo yo trato de con las posibilidades que me ha dado al básquet de vivir dentro de mis posibilidades de la mejor manera pero no de 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 tener ninguna extravagancia ni de perder realmente el sentido que tengo por las cosas por la vida por la manera de pensar que tuve siempre y obviamente si poder disfrutar de las cosas que me ha dado el básquet obviamente que si pero la posición nunca me cambió la cabeza ¿qué te queda en la mochila hablando de presiones objetivos cosas que te quedan por lo largo y en la mochila no sé si me va a quedar o la voy a poder sacar pero bueno el tema del mundial con Uruguay es algo que que lo anhelé muchísimo tiempo como todos los jugadores de mi camada que siempre soñábamos intentábamos todo y siempre moríamos en la orilla y capaz que sí es esa espina que todavía no me pude sacar de poder ver a Uruguay en una gran competición obviamente bueno una olimpiada es es bastante imposible lograr pero poder haber jugado un par de una competencia de ese calibre con Uruguay para mí hubiese sido lo máximo como te llevas con la muerte la respeto obviamente que con el paso del tiempo uno valora mucho más la vida con las cosas que te van pasando cotidianamente o como te digo perdón que vuelva a mencionar el tema de la paternidad uno se vuelve un poquitito más temoroso por bueno porque ya uno cuando era joven nunca va a pasar nada y bueno ahora realmente uno toma más conciencia de que de esa cosita de cristal que uno tiene en la mano y bueno y la verdad que no la pienso la respeto pero no trato de no pensar pensar sí más en la vida es un respeto pero no mía saber que está ahí está ahí y nunca sabemos cuándo va a venir eso es algo que hay que tenerlo claro y ojalá y Dios quiera podamos seguir muchísimo más en este tren pero no la pienso porque bueno pienso más en la vida ¿qué le dirías al Esteban Adolescente? ¿qué le diría? que siga intentándolo que que al final del camino valió la pena ¿en algún momento tuviste miedo que no lo valiera? no no porque el camino fue divertido ¿y si tuvieras que preguntarle algo? ¿preguntarle algo? ¿algo que quizás te hubiese gustado que te preguntaran y nadie le preguntó? la verdad que no ¿qué le preguntaría? no le diría más que preguntarle lo animaría para para que siguiera como siguió porque la verdad que nunca o sea no sé si era si podía un poco más o un poco menos pero bueno pero bueno yo sé que dio todo y es lo que tocó para mí suficiente y y ya está o sea mucha gente que capaz que entiende otra cosa pero yo que sé como fueron como lo que me tocó sé que hice todo lo posible para llegar más lejos ¿estás contento conforme el camino que tuvieron? estoy feliz feliz obviamente que hubieron momentos malos muy malos y muy buenos pero entiendo que hay que ser agradecido y saber quedarse con las cosas buenas porque creo que la memoria del ser humano es así o sea uno tiende a siempre recordar lo bueno y a dejar lo malo y a liberarlo es bueno para 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 la salud mental quedarse con lo bueno y lo malo pasa y hay que dejarlo atrás pero creo que estoy conforme porque bueno he aprendido y y vivido mucho no fueron todas ganadas ni mucho menos o sea eso el que te cuente eso es mentira pero bueno estoy contento con lo que me toco transitar ¿es cierto que son más las perdidas que las ganadas? siempre siempre el que te cuente que ganó más para mí miente pero lo divertido es intentarlo porque ganar siempre es imposible pero bueno es lo que te digo el ganar a veces es un momento yo a veces miro cuando salen campeones y digo mañana que hacen ya está ya saliste campeón como que toda esa como que viste viene la marea y hay una cascada y saliste campeón y ya está se terminó y ya creo que lo divertido es todo lo que lo que se genera en el camino obviamente que es divino ser el campeón y todo eso no estoy diciendo que feo que es pero que es como es como a veces hay tanta expectativa tanto trabajo tanta cosa cuando pasa decís bueno era esto y ahora que hacemos ya está esa noche y el otro día hay que levantarse y bueno pero vale la pena eso yo creo que vale la pena vale la pena intentarlo y si lo conseguís está buenísimo pero cuando vos comparás cuando te toca el camino también estuvo muy bueno o sea después si saliste campeón y un día si yo salí campeón acá pero las vivencias que tuviste a lo largo que te permitió esas experiencias hasta llegar ahí son lo más divertido ¿Cómo te ves en 10 años? ¿En 10 años? y capaz con un kilito más ahí si me van a poner si gordo no me traté de cuidar pero bueno no ojalá que no sé cómo me veo me veo ojalá me vea bien con con vitalidad porque bueno a los a los que somos grandes no nos cuesta después con el paso del tiempo pero nada me veo un hombre de familia intentando inculcarle los valores que me inculcaron a mí y disfrutando de lo más importante que nos tocó que es la familia gracias a vos ellos no ya no 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 Gracias por ver el video.